¿Posiste el nombre que te dije? Dame la cámara. ¿Posiste el nombre? Sí. Dale, me voy. Entra en Facebook y vamos para la otra directa. Ahora lo que yo debería es borrar esa directa. ¿Eh? ¿Ya estás en vivo? En viveta. Reyes magos, en vivo. No voy a decirte. A mí no me llegan ni una notificación de la que tú estás en vivo. Ah, super. ¿Ya estás en vivo? Compartir. Reyes magos, en vivo. No voy a decirte. A mí no me llegan ni una notificación de la que tú estás en vivo. Entonces, descarga. ¿Qué es lo que tú estás en vivo? Ah, super. Ya estás en vivo. ¿Ya estás en vivo? ¿Qué es lo que tú estás en vivo? En vivo. En vivo. No voy a decirte. No voy a decirte, no voy a decirte. No voy a decirte. No voy a decirte. Vamos a decirte que está aquí ahora mismo. conectado, se conecten. Ahí. Vamos a esperar a que todos los que estaban conectados se conecten, para que lo disfruten. Aquí apague el volumen. Ahí, ya van llegando, ya van llegando, ya van llegando. Yo voy a apagar el sonido de este teléfono, que no quiero moler ya. Ya van llegando, van llegando, vamos subiendo. Múdanse todos los 2.500 que estaban del otro lado, múdanse para acá. Múdanse para acá para empezar esto lindo. Ahí, ahí, ahí. Mientras tanto, yo voy a darme un traguito. Y los voy a ir invitando a que tomen una copita conmigo. Bendiciones para todos. Ahí nomás. ¿Cuál es la licita, Rey? Dios, ¿a qué es eso? Eso es vino. Ajá. ¿Qué va a ser? Eso es vino, ¿qué va a ser? Tú te pones... Las chispas, una cosa buena de esas. No, chispa no. Todo eso. Chispa no, todo eso. Eso es un vinito, un vinito, un vinito. Un vinito, qué rico. Pa' calentar. Mil tres, mil tres y pico. Dale, que estábamos en 2.500. Así que vamos a tener toda esa gente linda aquí adentro. Y empecemos con esto tan lindo. Ay, qué riquero. Yo me voy a relajar, que estoy en mi casa. Que esto es un concierto. Una descaquita, no un concierto. Es una descaquita. Así que me voy a relajar, que estoy en my house. Relajadita. Y sigo mirando. Mil seis, mil siete. ¡Wow! Sube rápido. Mil siete. Mil siete. Seguimos, o mil ocho. Esta es rabia, me gusta. Comparte, 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 comparte rápido ahí. Imagínate si volvemos a tener a los que teníamos. 2.500. Nos vamos. No me hagas más ceñitas. Oye, tenía una ceñita más. No quiero ceñitas. Deja la ceñita. Deja ceñitas. Me gusta la ceñita. Yo hago lo que yo quiero. Mil nueve. Estamos en dos mil. Bueno, ya. Vamos a lo que ustedes comparten, comparten, comparten. Porque él quiere que yo ya me vaya ya. Pero yo sé que cuando me empiece a cantar nadie va a compartir. Y él dijo, yo soy más vieja que él. Y yo conozco más cómo funciona. Y él me está diciendo, a los dos mil partes. A los dos mil partes. Comparte, comparte, comparte. Para yo tener los dos mil cinco que yo tenía aquí. Porque ustedes son los míos. Y yo sin ustedes no soy nadie. Ahí. Viste. Ya estamos en dos mil cien. Me faltan los doscientos que yo tenía. No me hagas más ceñita, niña. Entonces, vamos a hacerlo. El primer artista. El primer artista. De tantas personas que ustedes me dijeron que hay tantos artistas buenos. Que yo quise escoger. De lo que ustedes me dijeron. Es un hombre. Es un hombre. Sí, yo sé que ustedes pensaban que yo iba a escoger todas mujeres. Yo lo sé. Pero no. Aquí es un poquito de todo. Vamos a hacer un poquito de todo. Este primer artista. Es un hombre. Muy querido por ustedes. Pegador de temas de millones de años. Ustedes están cansados de escuchar sus temas. Rey. Relájate. Porque pareces aquí, mira. ¿Me entiendes? Así, mira. Atrás de esos están nerviosos. Relájate. Entonces, dale para ir. Atiende lo tuyo. Atiende para ir lo tuyo. Y entonces yo escogí a este artista masculino. Que es un grande, 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 grande. Que tiene temas súper que lindos, súper que difíciles. Y estoy hablando nada más y nada menos de Juan Gabriel. Y dame, 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 dame sonido. Que este es el primer tema que yo escogí. Vamos a hacer este primer tema. Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño. No importa que hoy ya no vuelvas jamás conmigo. Deseo, mi amor, que sepas también que te amó. Que no te olvide de nunca poner tus sueños. Que seas muy feliz, que encuentres amor, que te olvide. Que nunca jamás te digan adiós. Y la verdad fue mi error, que soledad estoy sin ti, estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Música Y la verdad es que te arrayson. Música Que nunca podré, te extraño Perdona, mi amor, por todo el tiempo que pasé, te hice dañar Yo me llevó, si fue mi error, que soledad, estuve sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que sean muy felices Mientras que yo, te sigo amando Agua Mira, necesito que estés tranquilo No puedes estar ahí parado, así, mira Así, porque me tienes loca Me tienes loca, no, en serio, en serio, en serio Relaja, te estás tranquilo Porque me tienes loca, me tienes loca Dime que dice la gente, dime que dice la gente Ahí tú, de celular, si sabes decir, ¿no? Guau, guau Guau, guau Guau, guau, guau Que pica Que bello, te apoyamos desde Miami, corazones Todo muy lindo, vaya Que rico, que rico, que rico, vamos a seguir compartiendo Y guau, mira, necesito, necesito que, que, que me subas un team esto Un teamcito Fíjate, un teamcito, porque tuviste, ese tema estaba hasta la música Para que se escuche bien todo Y tú lo, tú lo, tú lo guardas Vale Tú lo guardas Aunque yo sé que estamos aquí en casa Que no es, eh No es un equipo para un concierto Eh, sencillamente aquí en el estudio Te acabamos de dar un, un medio audio Para poder Hacer esto más bonito Estamos en tres mil Estamos en tres mil personas Qué rico Vamos al segundo tema Guau Espérate, este segundo tema es, eh Definitivamente es decidido por ustedes la artista Y decidida la canción también por ustedes Tema que no me sé Que lo voy a tratar de hacer Eh, lo he escuchado Como todos ustedes, por supuesto Es una gran cantante Pero no es un tema que, que he cantado en mi vida Ni es un tema que, que, que me he aprendido para cantar Ni nada, o sea Primera vez que lo voy a hacer en mi vida aquí en mi mujer Estamos hablando nada más y nada menos Que nos fuimos para Italia Estamos hablando de Laura Bonsini Una gran cantante, realmente Una gran cantante Y el tema lo decidieron ustedes En cambio, no Vamos a hacerlo Quizás bastaba respirar Solo respirar Muy lento Recuperar Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido Ahora que no estás Ahora donde estás Porque yo no Puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio, no En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarme Y preguntar Sí Dime lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablar de mí Y quiero hablar de mí Las cosas importantes Las cosas importantes Esas palabras Que nunca escucharás Miraste un beco algún lado Y quiero hablar de mí Haciendo la sangre Con todas para ti Una por una aquí Las siete estrellas Besan y se posarán Entre nosotros Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me acuerdo en los recuerdos De aquellos días Que corríamos el viento Quiero soñar Que puedo hablarte Ahora Ahora En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte Lo que tenía Ya Mil cosas que tocarte Y frente a mí Mil cosas Möglichkeit Que jamás me 기억e a ti Besides Y Todas las cosas Ambas la espira Solo La espira El viento Hoy es tarde Hoy es Cambio No ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué quiero saber? Ay, puñeta. ¿Cuánto tengo conectado? 3.600 Ay, qué lindo, qué lindo, caballero. La gente de Europa La gente de Europa realmente Me dolió mucho Que yo sé que ahora están en su onda Pero es que es la única manera Que yo puedo tener a mis hijos durmiendo Para poder hacer esto Hace días que quería Hacer algo así, pero realmente con mis hijos no puedo Estoy con ellos el día entero Y es una locura realmente No se puede Otro trajito, vamos a tomar otro trajito Vamos a tomar, nos vamos a brindar Estamos hablando de Lo que viene ahora es ¡Oh! Nos vamos para México ¡Ja, ja, ja! Vamos, esperate un momento, esperate un momento, esperate un momento Vamos para México Y esta Artistaza Esta artistaza La escogieron ustedes también Y El tema También lo escogieron ustedes Así que Vamos a ver qué pasa conmigo Con ella ahora Dios Otro tema que tampoco conozco bien Suéltalo Tampoco conozco bien Vamos allá El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad Y la humedad Y la humedad De sus sábanas blancas también Y suerte la tuya Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en su boca Sus besos que salven a mí Y la humedad Mirando a un poco le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes ganarle ¿Quién como tú? Que solo entre sus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde a tarde esperas que hoy llegue ¿Quién como tú? Que con ternura jure sus fiendes ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¡Wow! ¡Me vengo viendo! ¡Vamos allá! Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos Las horas no pasan No sé Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes ganarle ¿Quién como tú? Que solo entre sus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes ganarle bien como tú que solo entre sus brazos se duerme bien como tú bien como tú que tarde con esperos que llegue bien como tú que con ternura apures tus fiebres bien como tú bien como tú que con ternura apures tus fiebres bien como tú 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 madre mía de mi vida wow estamos en casi cinco mil personas qué lindo y eso que falta toda la gente de europa no hay gente de europa de perú hay gente de europa miami estados unidos qué lindo bueno ahora sí que vamos a hacer un momento un momento de de transmitirle al mundo un mensaje de mucho amor con este tema que no es de ninguna cantante que hayamos escogido ninguno de nosotros ni tampoco un tema de los que me hablaron esto fue algo que que pensé que no podía faltar es un tema que que por el momento que estamos pasando creo que que vale que yo lo cante esta vez si quiero pararme rey me puede me puede seguir filmando porque estoy sentada y estoy cantando y me duele aquí el abdomen estoy 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 en cámara ahí sí entonces él estaba diciendo que decidí hacer o sea quiero hacer este tema que les voy a presentar ahora ya que quiero mandarle un mensaje de paz de salud de bendiciones al mundo a todas las personas que que están con miedo hoy por el tema que ustedes conocen no quiero ni mencionarlo a los doctores del mundo entero a los pacientes que están tocados ya a las personas que ya fallecieron a Italia a Estados Unidos a todas las personas que verdaderamente le han tocado esta situación que estamos pasando que el mundo entero está de rodillas y quiero que en estos momentos fuertemente ustedes se concentren conmigo y pidamos a Dios a Dios que nos proteja a todos sin excepción de uno a todos a todos Padre yo te quiero amar Y tocar tu corazón Y rendirme a tus pies Oh mi Señor Quiero estar cerca de ti Y adorarte con mi ser Y rendirte a tu gloria Aleluya 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 Cuando sienta yo caer firme en ti Estaré pues tú eres mi refugio Oh Señor No importa dónde puedo estar En varias de dificultad Te acordaré cantando Aleluya 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 Dios mi Señor Aleluya 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 Dios mi Señor Aleluya 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 Super Dios de mi vida Ay Dios de mi vida Bueno El tiempo El tiempo se pasa rápido Yo lo sé Se pasa rápido Y me falta un último tema Un último tema Que Estamos hablando de una señora Que no podía faltar Si hablamos de grandes artistas De grandes reinas Y Estamos hablando Nada más y nada menos de La reina Celia ¿Por qué es así la reina? Donde quiera que esté Celia Ábrelo 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 Con los sueños Con los sueños que soñé Seré el reflejo del amor De lo que me tocó vivir Será la música de fondo De lo mucho que sentí Hoy en mi son Mi viejo son Llegué la clave De cualquier generación En el En el Cuero del tambor En las manos El tontero En los pies El bailador Yo viviré Baila Estaré Mientras paseo La complaza Con mi rumba Andaré Seré siempre lo que tú No me asistaré Para mí Yo viviré Yo viviré Seré la luz No podrían pasar Los palabras Esa de nosotros Juana Ahí va Y ahora vuelvo a recordar Aquel tiempo atrás Cómo me fui buscando El cielo De la libertad Cuántos hábitos dejé Cuántas carimas lloré Yo viviré Para volverlos Encontrar Y seguiré Con mi mansión Bailando música Caliente Como canto yo Y cuando soñan Aguayra Champagne En un aguacón Y en la sangre De mi pueblo En su cuerpo Estaré Yo lloré Mi son Mi viejo son Tiene la clave De cualquier generación En el alma De mi gente En el suelo Del tambor En las calles del toqueo En los pies del bailador Yo viviré Allá estaré Que tanto hace una Contaza Con ti Nunca la ataré Que eres siempre Lo perdí Con mi azúcar Para mí Yo viviré Yo viviré Yo viviré Y hoy mi son Mi viejo son Mi viejo son Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente De mi pueblo De mi pueblo De cantor Que los manos De mi pueblo De concieron De los pies De bailador Yo viviré Allá estaré Mientras pase una colmaza, por mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui, porque asustaré por ti Yo viviré, yo viviré Muchísimas gracias a la gente que estamos unidos Sobreviviendo, en esta vida lo que estoy haciendo Sobreviviendo, en este sobreviviendo, en este sobreviviendo Muchísimas gracias a la gente de Roma A los que están conectados, a los que están buscados Bendiciones para todos ustedes Para la gente de Perú Para la gente de Italia Por esa gente de Miami que me ama, que me ama Que yo los amo también Muchísimas gracias a todos Espero les haya gustado Espero que les hayan pasado bien, sobre todas las cosas Yo hice este pedacito para ustedes Para cada uno de ustedes Le mando un abrazo bien, 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 bien Con mucha fuerza Con mucha fuerza, con mucho gusto ustedes Si me lo pongo de verdad Lo del título Vamos a hacerlo así Los fieles no van a ver Hoy son de viviendo Viste, camarita, en el oro Bendiciones Los amo, los amo, los amo, los amo Mucho, mucho Yo viviré Yo viviré Sobreviviré Los amo mucho, mucho, mucho Amén 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 Amén